El naufragio más absurdo y trágico de la historia moderna que todos conocen es la historia del Titanic. Su colisión con un iceberg se cobró más de 1.500 vidas y hundió al superlujoso transatlántico. Sin embargo, esta mega tragedia encierra aún más tristeza de lo que parece a simple vista. Una cadena de desafortunadas coincidencias parecía reunirse en una cruel vuelta del destino en esa fatídica noche. Ahora estás en el canal Top Facts. Únete a nosotros mientras emprendemos un viaje de descubrimientos siguiendo los pasos del Titanic y presentamos 20 datos sorprendentes sobre esta catástrofe que nunca antes has visto. Disfruta del espectáculo y comencemos. El gigantesco iceberg que llevó al Titanic al fondo del océano no era simplemente un enorme bloque de hielo. No, fue el resultado de un incidente de niebla que ocurrió aquí cuatro años antes del fatídico viaje. Un grupo de científicos de la Universidad de Sheffield determinó que el iceberg, desempeñando el papel de la implacable némesis en el destino del Titanic, se formó durante un período de clima cálido y húmedo. Los glaciares se volvieron empapados de agua y debilitaron su agarre. Este iceberg en particular, que se desprendió y se volvió fatal, tenía 400 pies de largo y pesaba 2 megatones, aproximadamente equivalente a una manada de 40 elefantes o una pequeña luna. El Titanic no tenía ninguna posibilidad contra este gigante. El iceberg, que había estado preparándose para su gran entrada durante muchos años, simplemente estaba a la deriva en el océano. Abrió fácilmente un agujero en el costado del barco que medía 100 metros de largo, como si el casco del barco estuviera hecho de papel. Y el resto, como dicen, es historia. ¿Quién sabía que la madre naturaleza tenía un sentido del humor tan retorcido? ¿Qué tal si les decimos que el hundimiento del Titanic no se debió únicamente a la mala suerte y a una mala navegación? ¿Qué tal si el verdadero villano fue una ilusión óptica? Según un nuevo estudio del historiador Tim Moulton, las condiciones atmosféricas de esa noche eran ideales para un fenómeno llamado superrefracción, un término peculiar que se refiere a la curvatura de la luz causando espejismos. Sí, lo escuchaste bien, el Titanic fue víctima de un espejismo. Varias embarcaciones en la zona observaron este fenómeno, pero nadie comprendió el peligro que representaba. Tanto el barco de carga cercano Californian como el Titanic no lograron ver el iceberg a tiempo. El aire estaba inestable atmosféricamente, con capas de aire frío entre capas de aire más cálido, creando un horizonte falso. Esto hacía que todo pareciera diferente de lo que realmente era. El Titanic lanzó cohetes de señales de socorro, pero parecían mucho más bajos debido al espejismo. Cuando el Californian vio los cohetes, asumió que era un barco que se alejaba y no se molestó en acudir en ayuda del Titanic. Cuanto más aprendemos, más parece que este barco estaba maldito de arriba a abajo. ¿Se puede creer que la luna podría ser responsable del hundimiento del Titanic? Los científicos afirman que una superluna hizo que un enorme iceberg derivara hacia el camino del Titanic, lo que llevó a la trágica desaparición del barco considerado inafundible. Al parecer, esta superluna provocó una marea inusualmente alta que llevó el iceberg lejos de Groenlandia y hacia las rutas de navegación. Según la experiencia científica de la Universidad Estatal de Texas, dicho iceberg, debería haberse derretido antes de alcanzar la ruta del Titanic, pero la marea generada por la superluna era tan fuerte que impidió su derretimiento. Este evento astronómico, cuando la luna se acerca más a la Tierra, ocurrió el 4 de enero de 1912 y el Titanic se hundió unos meses después, el 15 de abril del mismo año. Lo que es aún más impactante es que esta teoría explica por qué el experimentado capitán del Titanic, Edward John Smith, ignoró las advertencias sobre icebergs en la zona. Probablemente nunca esperó encontrarse con un iceberg de tamaño tan inmenso a la deriva tan al sur. Más de 2.200 personas embarcaron felices en un viaje sin sospechar el terrible destino que les esperaba en la inmensidad del océano. Pero aquí está la decepción. El maldito barco estaba equipado con escasos 20 botes salvavidas en lugar de los necesarios 64. ¿Puedes creerlo? Es como tratar de sacar agua de un bote con una cucharadita. Verás, los dueños del Titanic tenían algunas prioridades peculiares. Decidieron que un exceso de botes salvavidas llenaría la cubierta y arruinaría la vista lujosa de los preciados pasajeros de primera clase. Y las regulaciones de seguridad del barco eran prácticamente de la edad de piedra. Creían que esa cantidad de botes salvavidas, sería suficiente para salvar a los pasajeros, ya que el barco era inafundible, y pensaban que podría mantenerse a flote durante horas en caso de un desastre, y que eso sería suficiente para evacuar a todos en varios viajes. Pero imagina que cruel resultó ser la realidad. El inmenso barco se hundió en solo 20 minutos. Solo muchos años después, se reveló un documento en el que el inspector de seguridad del barco suplicaba desesperadamente agregar al menos 10 botes salvavidas más, pero los codiciosos dueños, obsesionados con enormes ganancias, acallaron la solicitud a tiempo. Si tan solo hubieran escuchado, casi 700 personas más podrían haber sido salvadas de la muerte. El Titanic se convirtió en un escalofriante recordatorio de la arrogancia humana, una página trágicamente instructiva de la historia. ¿Sabías que los simulacros en botes salvavidas eran una práctica común en los transatlánticos a principios de 1900? Se esperaba que el Titanic llevara a cabo estos entrenamientos semanalmente. Pero ¿sabías que el día que el Titanic sufrió el accidente, los simulacros de evacuación fueron cancelados? ¿Y quién dio esa orden? Fue el propio capitán Edward John Smith. La razón por la que decidió omitir los simulacros sigue siendo un misterio. Pero algunas fuentes sugieren que el 14 de abril de 1912, el domingo, el último día del Titanic, prefirió celebrar un último servicio religioso en el barco antes de jubilarse. Aunque parezca noble, ese día se informó sobre la presencia de icebergs a la deriva en el área al sureste de la isla de Terranova, Canadá. Otros barcos navegaron exitosamente sorteándolos, prestando atención a la advertencia. Pero ¿por qué el capitán del Titanic canceló lo único que podría haber preparado a todos para una emergencia? Es como ignorar la demostración de seguridad en un avión antes del despegue. Desafortunadamente, la suerte no estuvo del lado de la tripulación y los pasajeros del Titanic esa noche. Tal vez, si se hubieran realizado los simulacros en los botes salvavidas, alguien habría tenido una oportunidad de sobrevivir. ¿Sabías que ningún ingeniero sobrevivió esa terrible noche, y no porque no hubiera suficiente espacio en los botes salvavidas? Ellos decidieron permanecer fieles a su trabajo, y mientras los pasajeros salvaban sus pertenencias valiosas y abrigos de piel, estos hombres en el infierno del departamento de máquinas lucharon para mantener el barco a flote el mayor tiempo posible. José Bale y su equipo de 24 ingenieros, 6 electricistas, 2 caldereros, un fontanero y su asistente fueron héroes desconocidos del Titanic. Sabían que sin la potencia de las máquinas de vapor, el Titanic era tan vulnerable como un submarino con la escotilla abierta. Incluso cuando el Titanic se partió, los ingenieros no abandonaron sus puestos. Las luces en el barco no se apagaron hasta sus últimos momentos. Estos valientes sacrificaron sus vidas para dar a otros una oportunidad de luchar. Es posible que no hayan recibido el reconocimiento que merecían, pero fueron precisamente estas personas, al mantener la energía, quienes permitieron que el Titanic continuara enviando señales de socorro antes de llegar al fondo del océano. Entre los escombros en lo profundo del océano, se descubrió un pequeño objeto que podría haber evitado una gran tragedia. Unos binoculares. Durante años después del infame desastre, una pregunta persistente atormentó a los investigadores. ¿Podrían haber cambiado todo? Si el iceberg hubiera estado dentro del campo de visión de la tripulación, el barco simplemente habría evitado el lugar peligroso. Lo más absurdo es que en efecto tenían binoculares a bordo del Titanic, pero no solo no los usaron, ni siquiera los sacaron de su estuche. ¿Podrías preguntarte por qué? Bueno, no había ningún loco a bordo. Un marinero llamado David Blair, que debía formar parte de la tripulación, se quedó en tierra y olvidó devolver la llave fatal al barco, lo que hizo que los binoculares fueran inaccesibles. Uno de los sobrevivientes, Fred Fleet, afirmó audazmente que si esos binoculares hubieran estado disponibles, habrían visto el iceberg y habrían podido maniobrar para evitarlo. Aunque los escépticos argumentan que estaba completamente oscuro, una noche sin luna, y nadie iluminaba su camino. El océano estaba inquietantemente calmado, sin una sola ondulación. Al menos las olas habrían advertido a la tripulación del peligro acechante. Imagina la noche del 14 al 15 de abril de 1912. El barco California navega a través de las aguas heladas del Atlántico Norte, su tripulación ocupada con sus deberes, cuando de repente ven las luces del Titanic en el horizonte. La tripulación del California ve cohetes de socorro y lo informa al Capitán Lord, que duerme profundamente en su cama acogedora. Él sugiere que utilicen el código Morse para comunicarse con el Titanic. Cuando los oficiales del California ven más cohetes, ¿qué hizo el Capitán? Simplemente lo desestimó, pensando que eran señales de alguna compañía. Pero el verdadero horror se hizo evidente cuando el barco Carpatia llegó para rescatar a los sobrevivientes. Solo entonces el California finalmente se movió de su lugar. Pero solo encontraron escombros. Eso fue todo. Más tarde, el Capitán Lord dio testimonios contradictorios e completos, afirmando que su barco estaba a 30 millas del Titanic, mientras que la tripulación insistía en que estaban a menos de 20 millas de distancia. ¿Y qué pasó con los registros del barco? Convenientemente desaparecieron. Las investigaciones encontraron culpable al Capitán Lord y su tripulación. Si solo hubieran atendido las señales de socorro, podrían haber salvado más vidas, tal vez todas. Pero ¿quién quiere ser un héroe cuando simplemente puede volver a la cama? El Capitán del California fue condenado por no prestar ayuda al barco hundiéndose. Aunque casi 50 años después, esa acusación fue retirada. Pero solo imagina vivir con eso. Quizás el destino que aguarda al Titanic es aún más dramático que su fatídico hundimiento. En 1985, el oceanógrafo Robert Ballard se encontró con las ruinas oxidadas del Titanic, ocultas profundamente bajo el Atlántico. La superficie del barco parecía congelada en el tiempo, y se conservaba notablemente en las duras condiciones, a una profundidad de 3 kilómetros y medio en las traicioneras profundidades marinas. Entre las bacterias que se alimentan de metal y la corrosión de la sal, el Titanic se deteriora más rápido que un cubito de hielo en el Sahara. Para 2030, podríamos quedarnos solo con un montón grande de óxido. Los microscópicos culpables han convertido el barco en una grotesca obra maestra que se asemeja a formaciones de estalactitas. Al convertirse en tales y cicles oxidados, el barco ahora se está destruyendo a sí mismo. Si te gusta mantener la higiene, considérate afortunado de no haber tenido que bañarte a bordo del Titanic. No solo porque se hundió, sino también porque su fontanería emitía un olor similar a envolver pescado podrido en un calcetín sucio. Los pasajeros de primera clase tuvieron más suerte, ya que tenían sus propios baños. Sin embargo, en la cubierta de tercera clase, las cosas eran mucho peores. Imagina que 700 personas compartían solo dos duchas. Una estaba designada para 200 mujeres y la otra para 450 hombres. Incluso tener un baño privado no significaba que pudieras salpicar todos los días. A los pasajeros de primera clase solo se les permitía bañarse una vez a la semana. Fue un viaje arduo donde todos soportaron inconvenientes cotidianos y no podían esperar para deshacerse del persistente olor a sudor. Las proporciones épicas de la tragedia del Titanic se cobraron más de 1.500 vidas en el océano. Sin embargo, la verdadera tragedia radica en que hasta el día de hoy no sabemos el número exacto de personas que perecieron. Las cifras oficiales indican 1.514 víctimas, pero la realidad es mucho peor. Algunas fuentes afirman que el número de muertos oscilaba entre 1.419 y más de 1.635. Recuperar cuerpos del mar nunca es una tarea agradable, y quienes lo hicieron para el Titanic pueden afirmar que encontraron solo entre 316 y 337 cuerpos, apenas el 23% de los fallecidos. Esto significa que el resto todavía está allá abajo. Además, hasta el día de hoy, hay informes de cuerpos encontrados pero no identificados. 42 cuerpos fueron enterrados en Halifax, Canadá. ¿Cómo se puede identificar a las personas que viajaban bajo nombres falsos? Cuando se elaboraron las listas de supervivientes, reinaba el caos y el horror de la catástrofe. Por ejemplo, en 2008, solo se identificó un cuerpo, el de Sidney Leslie Goodwin, de 19 meses. Aunque tomó 96 años, es mejor tarde que nunca. Los restos humanos yacen todavía entre los restos del naufragio en el fondo del océano. El masivo barco se llevó numerosas vidas consigo al abismo, y siguen siendo rehenes eternos del desastre. En 2004, apareció una fotografía que mostraba algo más que arena y escombros. Un par de zapatos y un abrigo de cuero, insinuando restos humanos atrapados en el corazón del maldito buque. El famoso cineasta James Cameron, que se atrevió a descender al naufragio del Titanic 33 veces, afirma que nunca vio indicios de restos humanos o pertenencias personales. Sin embargo, considerando la magnitud de la catástrofe que se cobró alrededor de 1.500 vidas, es improbable que todas las víctimas hayan quedado fuera del barco. Por supuesto, el naufragio del Titanic no es una exhibición. Y nadie querría a curiosos o saqueadores allí abajo, ya que innumerables cuerpos no descubiertos podrían seguir en sus siniestros pasillos. La batalla por preservar la integridad del lugar comenzó hace décadas, cuando se descubrió el Titanic reposando a 3 kilómetros bajo las frías aguas del Atlántico Norte. En 1986, se designó al Titanic como un monumento para proteger el lugar. ¿Pero han encontrado descanso eterno todas esas almas perdidas, alrededor de 1.500 vidas perdidas en el mar? Reflexiona por un momento. Solo se recuperaron alrededor de 340 cuerpos. El resto ha desaparecido para siempre. Todos conocemos la trágica pérdida de vidas en el Titanic. ¿Pero sabías que incluso antes de su partida, el barco se cobró las vidas de ocho trabajadores y hubo 28 accidentes graves durante su construcción? En realidad, podría haber habido más fatalidades, considerando el tiempo y la magnitud. La construcción del Titanic costó un millón y medio de libras, y por cada 100.000 libras había un riesgo calculado de una muerte durante la producción. Por lo tanto, se esperaban cínicamente alrededor de 15 muertes. Como se esperaba, las personas perdieron la vida durante la construcción, ya sea cayendo del barco o en accidentes con el equipo. La historia del constructor del barco, James Dobbin, es especialmente trágica. Fue aplastado hasta la muerte el día que el Titanic fue botado al agua, ante la mirada de más de 10.000 personas. De todos los hombres que murieron durante la construcción, solo se conocen cinco nombres. En 2012, se inauguró una placa conmemorativa en Belfast para recordar a los ocho trabajadores. Ahora es el momento de recibir comentarios. Aquí hay una foto compartida por uno de nuestros suscriptores. Él y sus amigos estaban examinando diversas imágenes de los restos del Titanic, cuando se encontraron con esta enigmática foto que había pasado desapercibida. Se parece mucho a una figura humana bajo el agua, vagando entre los restos hundidos del barco. El hundimiento del Titanic sacudió al mundo. Quizás nos puedas ayudar a resolver el misterio de esta fotografía. ¿Podría ser el fantasma de alguien? Por favor, comenta abajo y comparte tus pensamientos. Un hombre japonés fue condenado por el delito de sobrevivir. Un funcionario público llamado Hosono fue enviado a Rusia en misión oficial por el Ministerio de Transporte de Japón y en su regreso a Nueva York, abordó el infame Titanic como pasajero de segunda clase para evitar molestar a los pasajeros de primera clase con su apariencia no europea. A pesar de su condición de funcionario gubernamental, podría haber viajado en primera clase cómodamente. En esa fatídica noche, un camarero lo despertó y cuando intentó llegar a la cubierta, un miembro de la tripulación asumió que era un pasajero de tercera clase y le bloqueó el paso. Mientras Hosono veía cómo se cargaba el bote salvavidas número 10, un oficial gritó, ¡Hay lugar para dos más! Y un hombre saltó a bordo. Hosono decidió seguir su ejemplo, sin darse cuenta de que esto marcaría el comienzo de su caída. Inicialmente, la historia de Hosono no atrajo mucha atención hasta que regresó con sus amigos en la compañía Mitsui en Nueva York, buscando ayuda para volver a casa. Sin embargo, al regresar a su tierra natal, no recibió simpatía ni bienvenida. El periódico local lo llamó afortunado, desencadenando una persecución generalizada. Un marinero del bote salvavidas, Edward Bayan, afirmó durante una investigación en el Senado de los Estados Unidos que tanto Hosono como el otro hombre se disfrazaron con ropa de mujer para subir al bote salvavidas. La prensa japonesa lo llamó cobarde y enfrentó condena social, perdió su trabajo e incluso fue criticado en libros de texto escolares. Sin embargo, debido a su valía como empleado, fue finalmente recontratado por el ministerio y continuó sirviendo hasta 1939, sin haber demostrado si su historia de supervivencia era verdadera o falsa. Entre las víctimas del Titanic no solo hubo personas, sino también mascotas. 2.200 personas reservaron boletos para su viaje inaugural a través del Atlántico, y muchos de ellos llevaron a sus perros consigo. Entre ellos estaba el capitán del barco, quien llevaba a su querido galgo ruso, y un total de nueve perros estaban a bordo. Algunos de ellos eran campeones en diversas competiciones, como el bulldog francés Gamine de Picombe, asegurado por su dueño por una suma astronómica de 750 libras en ese momento. Y el terrier Airedale Kitty, propiedad del millonario, escritor e inventor John Jacob Astor, el pasajero más adinerado del Titanic. Cuando el barco comenzó a hundirse, alguien liberó a los perros de sus jaulas, causando caos ya que los perros también entraron en pánico y corrían por la cubierta. La mayoría de ellos pereció, pero en medio de la tragedia general, hubo conmovedoras historias de pasajeros que no podían abandonar el Titanic sin sus queridas mascotas, como Anne Elizabeth Isham, quien se negó a marcharse sin su pastor alemán. Miss Isham no sobrevivió al desastre y circulaban rumores de que su cuerpo fue encontrado más tarde abrazado al cuerpo de su perro. No obstante, tres perros sí sobrevivieron al Titanic, dos pomeranias y un pequinés. Y así, el Titanic seguirá rompiendo nuestros corazones cada vez que escuchemos sobre esta catástrofe más famosa del siglo XX. Eso concluye nuestra transmisión. Muchas gracias a todos por mirar. Y si disfrutaron del video, por favor, denle un pulgar arriba y no olviden compartir sus pensamientos sobre el contenido. Y ahora mismo, vean uno de nuestros videos anteriores que pueden encontrar en su pantalla.